A ver, bueno, eran tres hombres llamados mayores, que estaban en un restaurante, comiendo, y decía el primero, la verdad es que un plato de papas fritas con huevos, con huevos fritos, es un plato extraordinario, y dice el otro día, ¿verdad? ¿Verdad? Huevos fritos con papas fritas, no se puede aguantar de bueno. Y dice el otro día, pues a mí me gusta el picadillo, con su cebollita, su... Un poquito, sí, y su hueso. Sí, claro que la copa es un hueso, bueno, la copa es un hueso, muy bien, muy bien, ese picadillo es tan extraordinario también. Y dice el otro, dice, pues a mí no, a mí me gustan los huevos cocidos, mojaditos así, con sal, comérmelo así, con un poquito de pan, está bien, está buenísimo, muy bien, muy bien. Y había allí al lado una tonta, y le dice, y a ti como te gustan los huevos, dice a mí, debajo del chocho. Tiene 86, bueno, se ha quitado alguno. No, eso no se le dice a ti, que me vengo, vamos. Silencio. Vamos a verlo, silencio. ¡Tonio! Silencio. Cali, cali. Sal, cali. Polaria, aponte aquí, que voy aquí, que voy aquí. Voy a apagar la fila. No, no, te he firmado todo. No, mira. No lo apago. No me pago, vente pa' cá. Está mal de ahí. Vaya cantado un poema. ¡Felicidabra! Así soy yo. Poco he andado y canto a la frontera. Yo, poco he rezado, pero no olvido a Dios. Yo, nací en otoño y me va la primavera. No hay quien me quiera y le canto a la voz. Nace perdido y canto a la esperanza. Vivo en tiniebla y sueño con la luz. Aunque he sufrido, yo guardo la instancia. Me siento viera y me va la juventud. Así, así, así soy yo. Niebla por dentro y por fuera. Yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí. Así soy yo. No, 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 no. Yo no soy poeta y hablo con las rosas Yo no tengo amigos y creo en la amistad No, no, por te tanto No te escucho, no es que me adoro tantas cosas No tengo trigo pero vendigo el pan Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo No, 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 no No tengo tiempo Yo no tengo tiempo No tengo tiempo Para el dolor Somos de una raza De sangre Con la piel morena Y los ojos verdes Son tus ojos verdes Los que me han dilocado Los que me han aprendido Amén Amén Tus gitanos Gran azarón Y yo gitana real Borracha No cuesta noche Y borracha malavante Y eso será la penitencia Que siempre borracha este La culpa de tu volvino La culpa de tu volvino La culpa de tu volvino Ella es la más alta que tú Ella soy la real La culpa de tu volvino Tú eres pájaro de niño Te hundirás Como un marco en el mar Como un marco en el mar Como un marco en el mar Y en el fondo de veras Con el corazón 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 Nunca fuiste duro en el amor Tú eres feliz Tú eres feliz Sin dolor Tú cumplirás Como en tu frío Sácame de este fuego Que quemó Se quema Yo no soy el viejo Que nunca Te quema Dime si Me quiere O me O me O me Dime Si Te quema O me O me O me O me O me Gracias.